Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más acá a mi canal. El primer video del Salvador, bienvenidos mis salvadoreños, espero que pues lo disfruten muchísimo. Vamos a aprender de su país, estoy muy emocionado, así que de verdad bienvenidos, espero que les guste. Y si les gusta, pues no olviden suscribirse para después ver muchos más videos de su gran nación, que estoy seguro que me va a encantar, eso no tengo la menor duda. Y de hecho por eso quiero empezar por las costumbres y las tradiciones del Salvador. ¡Qué mejor manera de comenzar con un país que conociendo justo sus costumbres y tradiciones de este país! Todo lo que se celebra en este año, todo el tema de las creencias y demás, ya estoy listo. Me voy a apoyar mucho en un portal de internet de claudianandes54.wixsite.com Así que aquí abajo te dejo la liga para que vayas y visites este portal. Pero me voy a apoyar mucho de acá porque vamos a conocer perfectamente todas las costumbres, todas las tradiciones de El Salvador. De verdad estoy muy emocionado y sí quiero aprender mucho de este país porque es un país que últimamente se está poniendo muy... No sé si decirlo de moda o qué, pero desde la entrevista de Luisito Comunica al presidente de este país, que por cierto he visto mucho material de este presidente, lo califican como un gran presidente y todo esto, cosa que vamos a estar investigando en los próximos videos, pero sí tenía muchas ganas de reaccionar, de conocer mucho de este país. Así que algunas tradiciones que se celebran en El Salvador son las siguientes. Fiestas patronales y tradiciones. Estas que se realizan en diferentes pueblos, ya sea patronal, que hace referencia a algún santo de algún cantón o municipio. Esto es muy parecido a que en México yo nací en un pueblo que se llama Santa Rosalía y justo cada 4 de septiembre celebran y hacen que el desfile, hacen fiestas, teatro del pueblo, llevan artistas y todo. Esto es exactamente igual. Las tradiciones las que realizan cada año para el pueblo, donde realizan bailes, justo lo que les decía, juegos mecánicos, la Rueda de la Fortuna y todo muy bello, teatro del pueblo y demás. Celebración de Año Nuevo y Navidad, pues también dice cuando el reloj marca las 12, ajá, de medianoche, muchos salvadoreños comen 12 uvas. ¿Qué más hacen en el Año Nuevo acá? Pues el típico, ¿no? De que salen con las maletas. Son creencias chidas que hay que respetar cada quien para viajar más. Eso puede significar, creo, el salir con las maletas y todo. El ponerse calzoncillos amarillos creo que atrae el dinero, rojos al amor. Y bueno, pues algunas cositas ahí, lo de las 12 uvas también, eso también se hace bastante. Conmemoración de Semana Santa, igualito que acá, fiestas agostinas, eso sí no sé, no sé de qué se trate. Se realizan en el mes de agosto, como su nombre lo dice, en donde se organizan procesiones en conmemoración al divino Salvador del mundo. Ok, la ciudad de San Salvador se pone de fiesta. Hay comidas típicas, juegos mecánicos, desfile como el de... ¿qué? Como el del correo y el desfile militar. Hay que anotarlo, hay que anotarlo para verlo a próximos videos. Día de la madre, también acá, el 10 de mayo, no sé en qué fecha lo festejen en El Salvador. Día de los farolitos. ¡Ah, caray! Los farolitos es una tradición de concepción de ataco a paneca y a huachapán. Espero sí decirlo bien, una disculpa si no es así. Cada 7 de septiembre se celebran el Día de los Farolitos, según la tradición católica, para conmemorar la víspera del nacimiento de la Virgen María. Todas las casas adornan sus fachadas con faroles encendidos y también crean las figuras de diferentes formas utilizando los faroles. Esta se me hace muy interesante y muy ajena, que yo sepa, a mi país, que yo sepa. De repente, pues México es muy grande y en algunas otras regiones sí puedan hacer esto. Según yo no. Vamos a investigar, vamos a reaccionar justo a esto. Creo que puede ser bastante interesante. Vamos a buscar acá. Ok, mira, aquí estoy encontrando un video. Ok. Ok, mira, ya encontré un video. Vamos a reaccionar a este canal que se llama Reencuentro TV. Es un video que se llama Aguachapán, los farolitos. Vamos a reaccionar, ¿les parece? Yo estoy completamente listo para hacerlo, así que espero que ahí en casita también. Vamos a reaccionar. Gracias por continuar con Reencuentro. En este especial en Aguachapán. Siguiendo con la sección Reencuentro con los Pueblos. Este municipio, además de ser conocido como la capital geotérmica, es famoso a nivel nacional e internacional por mantener viva la celebración de los farolitos. Saludos a la gente de Aguachapán. Si me estás viendo de ahí, comenta aquí abajo. Hermano, yo soy de Aguachapán. Práctica seguida por más de 200 años. Cada 7 de septiembre se celebra el Día de los Farolitos. Para conmemorar la víspera del nacimiento de la Virgen María, siendo atractivo turístico para los salvadoreños y extranjeros. Se debe ver precioso, amigos, cada 7 de septiembre. Se debe a la llegada de los españoles, quienes inculcaron la religión católica y el amor a la Madre de Jesús. Esta festividad consiste en la colocación de farolitos de madera forrados de diferentes y vivos colores afuera de las viviendas. En un principio, en cada casa se colocaba un modesto farolito. Ok. Pero en los últimos tiempos, los habitantes decoran la ciudad entera con sofisticados farolitos que iluminan completamente la ciudad. Ya me imagino, pues, todo lo que esto conlleva, ¿no? Y quiero pensar que también arrastra algunos empleos, por ejemplo, gente que se dedica a hacer diferentes farolitos, empiezan a estilizar esta parte. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Que promuevan y que conserven este tipo de tradiciones. Se me hace precioso, de verdad que sí se los digo. Y esta es una... me gusta, me gusta. Ahora, también qué padre, ¿no? Una noche antes, o sea, se hace el 7 de septiembre, pero se pone una noche antes, o ese mismo día temprano. ¿Cómo? A ver, vamos a ver más. Siendo una de las tradiciones más coloridas y visualmente atractivas del país, ya que los aguachapanecos festejan esta práctica con armonía, hermandad y unión. ¡Qué bonito! Relata que los habitantes en épocas pasadas sufrieron un fuerte terremoto, durmiendo en las calles con candelas. Imploraron la protección de la Virgen María y gracias a su fe, ya no tuvieron mayor repercusión. En agradecimiento a su resguardo, se avivó esta colorida e interesante tradición. El diseño de los farolitos ha ido evolucionando a lo largo de los años. Justo es a lo que yo me refería, que a lo mejor al principio, como dice el locutor, el conductor, dice, en un principio solamente era como un farolito fuera de la casa, como para la tradición, pero ya obviamente ahorita es otra historia, muy seguramente son, las casas las dejan maravillosas, en toda la ciudad se hace esto, este, ok, ok, ahora no sé, cuidado con los incendios, no, o sea, no sé, digo. Para llegar a utilizarse el diseño que todos conocemos. Gracias al esfuerzo de todos los habitantes y por mantener viva su tradición, en el 2014, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró esta celebración como patrimonio cultural inmaterial de El Salvador. Bien ahí, bien, bien, bien. En la actualidad, esta tradición se ha extendido a otros municipios como Concepción de Ataco y Apaneca. Al visitar Aguachapán, usted puede ser partícipe de toda esta magia cultural, tradicional y arquitectónica que envuelve a uno de los departamentos más antiguos de nuestra patria querida, El Salvador. ¡Qué bello! ¡Qué bello! Amigos, qué padre está esa tradición. Yo no la conocía, o sea, la verdad que no, desconocía completamente de ella. No sé, amigos, pero qué genial una práctica que lleva más de 200 años y que se conserva. Eso es maravilloso y la ilusión con lo que la gente realiza esta tradición es maravilloso. Está padrísimo, está padrísimo. Vamos a continuar con más de este portal que les decía que me estoy apoyando para el tema de las tradiciones y costumbres. Dice, Día de los Difuntos. Ah, pues como acá en México también lo celebramos cada 2 de noviembre igualito, exactamente igual. Las personas asisten a los cementerios para enflorar y dedicarle el tiempo a sus seres queridos igual que ya, que ya han fallecido. Día de la Independencia se celebra cada 15 de septiembre. Ajá. Instituciones educativas realizan también el tema de desfiles y todo esto. Bien, bien, bien. Costumbres en El Salvador. Comer pupusas con los dedos sin usar tenedor. No quiero investigar qué es una pupusa. Obviamente, me imagino es un platillo típico de allá, pero no quiero investigar hasta hacer un video especial de la comida típica de El Salvador. Si quieres esto, dale like a este video para saber que si te interesa un video nuevo de este gran país. Dos, preparar torrejas en Semana Santa. Torrejas acá en México son, pues es el huevo, ¿no? Es el huevo en Chile, Colorado. No sé cómo lo hacen allá. Ok, en especial el Viernes Santo. Ajá. Sí, también aquí se utiliza ese platillo. Reventar cohetes, luces artificiales o juegos pirotécnicos en la víspera de Navidad. Igualito que aquí. Tomar atol, chuco, por las tardes en algunos pueblos. Atol, chuco. También no quiero investigar. Tengo mucha curiosidad, mucha duda de qué es eso, ¿no? Pero de verdad no lo quiero investigar hasta hacer algo especial en cuanto a la comida se refiere. La comida, los platos típicos de allá. Elaborar y elevar piscuchas o cometas allá en octubre o noviembre en la época que hace mucho viento en El Salvador. Ok. Elaborar y degustar quesadillas los domingos por la mañana. Qué rico. Hacer tamales en fin de año o cuando es el último rezo o novenario de una persona que ha fallecido. Ajá. Sí, aquí también es más todo lo que es diciembre, ¿no? Y cuando llegan a hacer todo esto de los novenarios y sí, también también tantamales. Comer tortillas en el desayuno, bueno, pues igual acá comer yuca frita con pedacitos de chicharrón. Sé que es la yuca por Costa Rica que también me topé con esto y ya lo pude conocer. Incluso hasta probé unas papitas de yuca, bueno, que no son papitas, es que acá en México les conocemos papitas a todas, ¿no? Pero vaya, frituras de yuca que la gente me dijo mucho, la gente de Costa Rica dijeron, güey, no son papitas, las papitas son de papa. Pues sí, perdón, pero así les decía. Dice, en actos cívicos, bailar danzas típicas como el carbonero, adentro jotuqué, adentro cojutepeque, ah, cabrón, adentro cojutepeque, chalatenango, las cortadoras, el torito pinto, ok, y salir a bañarse a las playas en vacaciones. Okidoki, excelente, amigos. Todo eso, like, like si quieres un video de esto especialmente, las danzas típicas de El Salvador. Mis hermanos, hasta aquí el nuevo video, gracias, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video, te mando un fuerte abrazo, bienvenidos, mis hermanos de El Salvador, y pues que estén muy bien, pura vida, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.